...que se ha generado en las últimas horas, la Policía Nacional Civil desplegó un fuerte operativo en colonias del municipio de Colón, esto en el Departamento de la Libertad. Así es, esto ha ocurrido en horas de esta madrugada. El resultado fue la captura de varios pandilleros vinculados a homicidios y privación de libertad. ¡Vamos, vamos, vamos! Lourdes, Nuevo Lourdes, Vía Lourdes, Campos Lourdes. Fueron varias casas las que la Policía Nacional Civil intervino en busca de varios pandilleros, a quienes se les acusa de varios delitos, tales como... Se conocía de seis homicidios, una privación de libertad y se llevaba también a las otras personas como miembros de organizaciones terroristas. Sin embargo, son homicidios recientes, del año 2015 y del año 2016. Entre las capturas hay palabreros y diferentes ilícitos incautados. Además, con las capturas se logró resolver varios delitos cometidos por estos miembros de las estructuras criminales. Nuestro objetivo iba encaminado a personas que lideran también la pandilla 18 revolucionaria. La privación de libertad, de igual forma, fue en el año 2015, a finales del año 2015. Serán en las próximas horas que se conozca el total de pandilleros capturados y los ilícitos incautados. Todo con el fin de llevar paz y tranquilidad a los residentes de la zona. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengiva.